hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review así es vuelvo a los vídeos reviews después de mucho tiempo y esta vez se trata de uno de mis automóviles de colección y aquí les traigo otro auto de la colección taxi del mundo y se trata esta vez de el austin fx4 taxi de londres reino unido y bueno dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a este hermoso taxi este black cap como le dicen allá en inglaterra como pueden ver este tal cual les dije es de la ciudad de londres la capital británica y como pueden ver es totalmente de color negro como lo son frecuentemente los taxis de esa ciudad además por otra parte todos sabemos que la austin la marca británica austin siempre ha sido la encargada de proporcionarle taxis a los londinenses y bueno como pueden ver entre su detalle y dice en una de en en cada puerta trasera de cada costado dice la palabra taxi aquí también taxi podemos ver 12 espejos retrovisores en 12 espejos retrovisores en los guardafangos de las ruedas delanteras podemos ver que ahí dice la palabra taxi en aquí en este letrero además podemos ver que una peculiaridad de este vehículo es que su su capó puede abrirse y se ve ahí como una especie de de maleta o algo adentro además podemos ver sus luces su parachoques su patente dice de y x 650 y griega podemos ver acá que aquí la patente de o matrícula de acá de atrás dice la el nombre de la capital británica londres podemos ver aquí sus luces traseras sus parachoques trasero además podemos ver que sus puertas se pueden abrir su puertas delanteras también se abren podemos ver que claramente el volante o manubrio está situado a la derecha recordemos que todos los vehículos que circulan en gran bretaña tienen el volante en el lado derecho muy 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 bueno y por alguna extraña razón bueno este tiene movimiento a fricción pero la fricción no parece estar activa así que solamente lo puedo rodar hacia adelante y hacia atrás y como que se ataca la fricción bueno ahí se puede escuchar pero lamentablemente si lo levanto no nos gira sola la rueda la rueda trasera bueno es algo que debería reparar yo debería reparar este vehículo desarmarlo para ver qué problema tiene para saber el problema la fricción y bueno ahora vamos a hacer un comparativo por ejemplo en este caso tenemos mi taxi de londres la citroneta como pueden ver son exactamente del mismo tamaño casi del mismo tamaño como ustedes pueden ver como ustedes pueden apreciar en el en el vídeo con ahí como pueden ver exactamente el mismo tamaño y bueno recomendar este vehículo yo se lo recomiendo a todos los amantes de los vehículos clásicos y en especialmente a los amantes de los taxis así que yo recomiendo 100% la versión de la colección taxi el mundo que está que ustedes están viendo ahora en pantalla así que yo esta colección se la recomiendo 100% y espero y recomiendo que en el persa bio bio en otras partes de mercados se encuentren este estos vehículos de colección porque recordemos que esta colección taxi el mundo del 2012 salió hace dos años atrás y bueno cono sin fascículo pueden conseguirlo si ustedes quieren así que yo recomiendo tanto la colección como los mismos vehículos se los recomiendo 100% y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos que estén todos bien camifuera chao hasta pronto